Si de algo no puede jactarse Morena, es de sus gobernadores. Mire que han sido pésimos, pésimos. Y vaya que los hemos tenido horrendos de muy distintos partidos, lo mismo Prim, Pan, el Movimiento Ciudadano, a lo largo del tiempo. Pero vaya que estos les han dicho, quítense, que ahí les vamos. A ver, primerísimo que nada. Poutemoc Blanco en Morelos. Es fatal, uno de los peores gobernadores que se recuerde. Otro más, sí, el Cavernícola de Cuitláhuac García en Veracruz. Ni más ni menos que en el Gran Veracruz. Del lado femenino, bueno, Laida Sanzores en Campeche, terrible gobierno. Y bueno, qué decir de Evelyn Salgado, la hija de papá, ¿verdad? Que no tiene ni idea de lo que es gobernar Guerrero. Pero bueno, me voy a detener en el caso de Veracruz, donde se ha hecho trope día y media por parte de su gobernador, Cuitláhuac García. ¿Y qué viene ahora? Pues una sucesora dentro de Morena, que es Rocío Nale. Sí, la que fue, pues, la secretaria de Energía, la que estuvo encargada de la refinería de Dos Bocas y la que ahora tiene señalamientos, pues, de enriquecimiento inexplicable, de andar, pues, viviendo en una supermansión que ahora sí que neobama, ¿verdad? Y claro, ¿qué fue lo que pasó ahora en esta Semana Santa durante su campaña? Pues resulta que a Rocío Nale se ocurrió pararse, ni más ni menos que en el tradicionalísimo café de la parroquia, que para dar una conferencia y compartir ahí con comensales. Bueno, ¿qué ocurrió al final de cuentas? Pues que los comensales, buena parte de ellos, abucharon a Rocío y le gritaron que se fuera. La corrieron prácticamente de este gran tradicional café de la parroquia. Pero fíjense que a mí lo que más me llamó la atención en esta corredera que hubo fue el grito que se escuchó al final. Un grito que me parece que es muy, muy revelador. De lo que piensan muchos ciudadanos acerca de los morenistas. Ese grito fue vividores. Sí, vividores. Así los están tildando. Así ven hoy en día a los de Morena muchos, muchos ciudadanos. Y eso da que pensar.